Y bueno que ya nos acompañan a una transmisión más de Radio La Reina del Sur de Arcelia Guerrero con la mejor música de Tierra Caliente, Radio La Reina del Sur. Y suben a la Radio Watcher. Y suben a la Radio Watcher. Aquí en tu radio La Reina del Sur, pura música de Tierra Caliente. Radio La Reina del Sur te invita a sus transmisiones de Tierra Caliente. El sábado musical y la ola de Tierra Caliente. Acompáñanos, transmitimos en vivo para toda la Unión Americana. Guerrero, Michoacán, Estado de México. Radio La Reina del Sur. No quiero ser diferente y cambiar en mi sentir. Yo soy de Tierra Caliente y como soy he de morir. Amigo franco y sincero y amante del buen vivir. Igual con los sin dinero, yo bien me sé divertir. Banda y amigos sinceros, amor con quien compartir. Cuando hay que riflar el puero, la suerte me ha de seguir. Pero, ¿qué le voy a hacer? Si soy de Tierra Caliente, soy cocho y no voy a ser al gusto de cualquier gente. Quien me quiera conocer, mejor que me hable de frente. Y ahí le va mi gente, bonita y trabajadora. Enamorado y amante de la vida y la mujer, siempre yendo hacia adelante. Si me ven retroceder, es que fui herido de muerte. Y me ha tocado verte. Nacido en Tierra Caliente, ha forjado mi carácter. El ejemplo de mi gente, algunos cuantos empates. Que la vida indiferente. Para que muñeco, le da que quiere ser grande. Pero, ¿qué le voy a hacer? Si soy de Tierra Caliente, soy cocho y no voy a ser al gusto de cualquier gente. Quien me quiera conocer, mejor que me hable de frente. Y va de nuevo para cariño. ¡Muchas más guanches, cenizos! Aquí estamos, nuevamente con ustedes, amigos de la reina del sur. ¡Muchas más guanches, compadre! ¡Muchas más guanches, compadre! ¡Andamos al Wattouser, compadre! ¡Stoll, arriba, 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 arriba! ¡Copa, le voy a echar un pinche de rito mexicano en el de hoy! ¡Viva! Y eso que acaba de comer mariscos Acaba de comer Dos platos Caldo de marisco, se me estaba durmiendo En el micrófono y ahorita de verdad Pensé que se iba a echar un grito Bien mexicanote Parece que le hicieron el examen de la próstata Cuando lo iba a tirar Aflojó todo Ya estamos en medio Ya estamos en medio Como diez minutos tarde Estábamos en China Me estábamos un caldito de marisco Porque andábamos la mera neta Andamos bien crudos La mera neta La lima entre las cinco o seis de la mañana Que ya saben que no es este Estamos bien borrachos compadre Nos debemos desparrar en la noche Por ahí nos vemos los habitados Sele hablar que mi compadre no está muerto Que no quedó el hueco de la boca Quería ponerle micrófono como a una distancia Como para usted compadre Pero yo pensaba que se me había quedado la boca El hueco de hueco Gracias a Dios no pasó a mayor Saludos para Amanda Tobar Orra Amanda Tobar que ya nos escucha Hombre saludazo para ti Eh saludazo también para Emilio Valet Díaz Orale Emilio Valet Díaz Un saludo para la raza Mañosa de Guerrero Que andan bien empecherados Guaches dice Orale compadre Oye guache Saludos 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 mis guaches Estamos en la hora de tierra caliente Nos acompaña su amigazo de siempre Hogger Benítez El guache de Santo Tomás Guerrero El que en vez de echarse crema Echaba saliva para los cenizos Compadre Preséntese compadre Eh compadre Tienes en la rodilla Déjale que Saliva Ahora compadre Ya soy Mario Castillo Servido para todos ustedes Hombre Gracias a toda la gente Por ahí que nos escucha Saludazo para todos Mario Castillo De Acapulco Guerrero Para servirle a ustedes Y compadre Preséntela A la A la programadora De hoy Había un grupo compadre Ya este De las juntas Guerrero Allá este Cuando iba siempre Hacía su presentación Decía en la noche Y en la batería Tenemos Omar Fuentes Y en los teclados Serafín Narroyo Dice El último El que hablaba Pues no tenía nadie Que lo presentara Dice Y como no hay nadie Que me presente Yo me presento Yo solito Dice Yo soy Bulmaro García Dice Hola Veneamos Bien mamilas Oh ya Siempre Rosia Hernández De programación Los saluda Buenas tardes Mis guachis Veritas Prieta Guachis del Guayabo Saludazo Saludazo Ya estamos en vivo Y damos gracias a Dios Porque estamos vivitos Y coleando Y aquí los vamos a seguir Molestando Guachis Gatamirano Guerrero Dice Pura gorra Dice De seguro que fue Belorio Y por eso Se amanecieron tomando Dice Ay Dios mío Que dolor Te fuiste Labón de olor Te fuiste Se acabaste Te fuiste Te fuiste Si no te fuiste Si no te fuiste Si no te fuiste Si no te fuiste No te fuiste Hombre Siente bien feo Cuando te meten Al casquen Siente que te meten A la pumba 50 minutos Amarradito 50 minutos 50 minutos Hábanos con música Contreras Se le ganan A su gana No te fuiste Te fuiste 24 minutos Por eso Tiene un grito de hombre ¿No? ¿No? Ando que no halló la puerta En medio de un callejón Porque tengo dos mujeres Que son mi adoración Una me entregó su vida La otra su corazón Las dos me están exigiendo Que tome una decisión No quieren que yo comparta Con las dos mi corazón Y aunque yo me esté muriendo Les cumpliré ese favor Voy a meterme un volado Pa' ver con cual yo me voy Águila por mi güerita Por mi morenita el sol No quiero ver la moneda Después que pierdo un amor Voy a tirarla muy lejos Me quedaré con las dos Gerardo y ti Como si nada Música Pa' ver con cual yo me voy Águila por mi güerita Por mi morenita el sol No quiero ver la moneda Después que pierdo un amor Voy a tirarla muy lejos Me quedaré con las dos Me quedaré con las dos ¡Hoy nomás! Estamos con los amigos De la Rera de Cura Tivo Hoy dominguitos, compadre Son las 6.25 de la tarde Empezamos un poco tardecito Porque mi compa se le atoró un hueso De jaiba La jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡La culera! Este es tu menita y compa ¡Labor para Ricardo Rocha! Con mucho cariño, compadre Allá para Ignacio Vega Dice Ricardo Rocha No, ¿cómo chingado se llama? Este guache, si parece que está bien fiel Se me olvida su nombre Este guache Oregón Burrero Sergio Sergio Rocha dice Guache dice Póngame una canción Dice para el coche frío Dice Este Dice Puedes ponerme la canción Del guache y el coche Con la banda de inspiración De Tierra Caliente Por acá, cabrero Si nosotros ponemos música No hacemos chamarras ¡Jajaja! Póngame una palovrío de gente Mi compadre Que le hago una chamarra Hay que en modo bien vivo De la bolsa de la destraza Al que sea Le vamos a dar trabajo a este muchacho, compadre Le vamos a dar trabajo a este muchacho Para que... ¡Tare bien, compadre! ¡Tare bien, guache! Arrastra me va a poner De acuerdo contigo Para que te vámos dar Un jalecito A, pero bajo Te vas a cuidar Vas a sacar Sique Porque subiendo Y bajando cueros Hace, whache De burro Saludazos para Ignacio Vega Mis guache dice aquí reportándome Oyéndolo ya en la radio Estoy escuchando la radio más perrona De todo el mundo Para ustedes cochos Y para los cochos del terrero Complázame con la canción de Jesús Ojeda Y súbanle a la radio Quacheticos del cocho Hola compadre, ya está hombre Se está reportando la gente Ya se están reportando la racita Saludos para Mario Valdés con mucho cariño Hola que tal guaches Por favor póngame la canción De cuestión de tiempo Dice con la banda roja Para las morras del gollabo Y dice que si sueña Que si sueña Y ya se está reportando Saludazos Perro, perro Le dije compadre que cierre el perro Para que se lo trae compadre Lo trae en la bolsa Yo traigo perrito Tiene perrito Tiene perrito Bendito sea usted compadre Porque no todos lo tienen El mío es la chicha Por razón cuando me saluda Me aprieta bien Me aprieta la mano Jajaja Párese cuando los saludo Me golpea Porque Los saludo con la mano No puedo Sí, de veras De verdad Jajaja 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 Le dije guachis que tal Aiba nos hizo daño La cara me venía con cara de payaso Dice Berenice Jiménez Por favor Ongers Me puedes poner Y mandar un saludo De parte José Luis Román Dice Para su hermano Oscar Román Dice Y que ya